Siempre quiso triunfar, sus amigos le decían, no sé, pero para, trabajas demasiado Él decía, no, hasta que no llegue a las mayores, yo no me detengo Si me hubieran dado un peso, las veces que a mí me dijeron Que me quitaran el juego, hubiera sido millonario sin pasar mi proceso Y si me hubiera dado por vencido el día que a mí me dijeron que no daba pa' esto Donde yo estuviera hoy, tú dime donde yo estuviera hoy Pero yo sigo aquí, más puesto que nunca vi, yo nunca me quité, no, yo nunca me quité Y no me rendí, saqué lo que tenía y en mí mismo confié, si yo siempre confié Pero sigo aquí, más puesto que nunca vi, yo nunca me quité, no, yo nunca me quité Y no me rendí, saqué lo que tenía y en mí mismo confié, si yo siempre confié Y estás de pinga que te digan que tú no sirves pa' esto Que por más que tú lo intentes, tú nunca lo vas a lograr Nada más que se ha vivido lo que yo estoy explicando Sabes bien todo el trabajo que hay que pasar Y este no es el mismo tema clásico que se hace de superación Esto es pa' todo el que ha llorado en un colchón Esto es para que se levante en la mañana a trabajar Y nunca falta un hate que le dice tú vas a fracasar Pero hoy, gracias a Dios, mira donde estoy, mira donde estoy Le doy gracias a él por lo que yo soy, yeah Pero hoy, gracias a Dios, mira donde estoy, mira donde estoy Le doy gracias a él por lo que yo soy, yeah Pero yo sigo aquí, más puesto que nunca vi, yo nunca me quité No, yo nunca me quité y no me rendí Saqué lo que tenía y en mí mismo confié, si yo siempre confié Pero sigo aquí, más puesto que nunca vi, yo nunca me quité No, yo nunca me quité y no me rendí Saqué lo que tenía y en mí mismo confié, si yo siempre confié Y me siento más que bendecido por todos los logros que yo he conseguido Por más que tú hables yo no te deseo lo malo porque eso no corre conmigo Yo sigo chilling, puesto pa' lo mío, tranquilo forjando el futuro de mis hijos Y esta oratoria yo se la dedico a todo aquel que se identifica conmigo Y a ti, que está criticándome a mí sin saber lo que yo me jodí Te veo en la cima cada vez que mire pa' bajo y tiro una plegaria por ti Sigo aquí, suelta ese odio maní, porque te va a consumir Vas a vivir siempre como un infeliz Pero yo sigo aquí, más puesto que nunca vi, yo nunca me quité No, yo nunca me quité y no me rendí Saqué lo que tenía y en mí mismo confié, si yo siempre confié Pero sigo aquí, más puesto que nunca vi, yo nunca me quité No, yo nunca me quité y no me rendí Saqué lo que tenía y en mí mismo confié, si yo siempre confié José Reyes José Reyes La Melaza Dímelo de esa J Polanco, J Polanco Siete Muse La Company Dímelo de esa